Caballos y nutrición. La dieta ideal para un rendimiento óptimo. Cuando tu caballo no está rindiendo al máximo, es fácil culpar a factores como la falta de entrenamiento o las condiciones ambientales. Pero, ¿alguna vez has considerado que la verdadera causa podría ser algo mucho más fundamental? Una dieta inadecuada no solo puede disminuir el rendimiento, sino que también puede poner en riesgo la salud y la vida de tu caballo. La importancia de una nutrición balanceada. Los caballos son herbívoros con un sistema digestivo diseñado para procesar pequeñas cantidades de alimentos de manera continua a lo largo del día. En la naturaleza pasan la mayor parte de su tiempo pastando, consumiendo hierbas ricas en fibra que mantienen su sistema digestivo en movimiento. Sin embargo, cuando se mantienen en cautiverio, es fácil descuidar sus necesidades nutricionales, sustituyendo pastos naturales por alimentos procesados o restringiendo su acceso al forraje. Un error común es alimentar a los caballos con grandes cantidades de grano para aumentar su energía y mejorar su rendimiento. Aunque el grano puede proporcionar un impulso rápido de energía, una dieta alta en carbohidratos y baja en fibra puede llevar a una serie de problemas digestivos como cólicos, laminitis e incluso úlceras gástricas. Forraje, la base de la dieta equina. El forraje debe ser el componente principal de la dieta de cualquier caballo, ya sea que esté pastando en un campo o recibiendo heno en el establo. La fibra en el forraje es esencial para mantener la salud digestiva y prevenir problemas como el estreñimiento y los cólicos. Idealmente, un caballo debe consumir al menos 1.5% a 2% de su peso corporal en forraje seco al día. Esto equivale a aproximadamente 7.5 a 10 kilos de heno al día para un caballo de 500 kilos. El tipo de forraje también es crucial. Los caballos que realizan trabajos ligeros a moderados pueden beneficiarse de forrajes más ligeros como el heno de pasto. Por otro lado, los caballos de alto rendimiento o aquellos que necesitan ganar peso pueden requerir forrajes más ricos como el heno de alfalfa, que es más alto en proteínas y calcio. Sin embargo, es importante equilibrar la dieta con otros nutrientes para evitar desequilibrios. Los peligros de la sobrealimentación y la falta de ejercicio. Es un error común pensar que alimentar más a un caballo automáticamente mejorará su rendimiento. De hecho, la sobrealimentación, especialmente con alimentos concentrados como granos, puede llevar a un aumento excesivo de peso y problemas metabólicos. Los caballos con sobrepeso están en mayor riesgo de desarrollar la aminitis, una dolorosa inflamación de las láminas del casco que puede ser debilitante. Además, la falta de ejercicio combinado con una dieta alta en calorías puede llevar a una serie de problemas de salud, incluyendo resistencia a la insulina y síndrome metabólico equino, EMS. Para mantener un peso saludable y un metabolismo equilibrado, es crucial ajustar la dieta del caballo según su nivel de actividad y proporcionar suficiente ejercicio diario. ¿Suplementos? ¿Necesarios o perjudiciales? El mercado está inundado de suplementos que prometen mejorar la salud y el rendimiento de los caballos. Desde vitaminas y minerales hasta aditivos para las articulaciones, puede ser tentador añadir varios suplementos a la dieta de tu caballo con la esperanza de obtener mejores resultados. Sin embargo, más no siempre es mejor. El exceso de ciertos nutrientes como el calcio o el selenio puede ser tan perjudicial como una deficiencia. Antes de añadir cualquier suplemento, es fundamental realizar un análisis de la dieta actual del caballo y consultar con un veterinario o un nutricionista equino. A menudo, una dieta equilibrada basada en forraje de alta calidad y un concentrado adecuado proporcionará todos los nutrientes que un caballo necesita sin necesidad de suplementos adicionales. La hidratación, el factor olvidado. El agua es, sin duda, el nutriente más importante y a menudo, el más descuidado en la dieta de un caballo. Un caballo adulto puede consumir entre 20 y 55 litros de agua al día, dependiendo de su tamaño, nivel de actividad y temperatura ambiental. La falta de acceso a agua fresca y limpia puede llevar a la deshidratación, lo que puede tener graves consecuencias para la salud, incluyendo cólicos, desajustes electrolíticos y disminución del rendimiento. Para asegurarte de que tu caballo esté bien hidratado, proporciona agua fresca y limpia en todo momento. Durante los meses más fríos, considera el uso de calentadores de agua para evitar que se congele. Además, en climas cálidos o durante periodos de actividad intensa, puede ser beneficioso añadir electrolitos al agua o a la dieta para ayudar a reponer las sales perdidas a través del sudor. Ajustes, estacionales, adaptando la dieta al clima. Las necesidades nutricionales de un caballo pueden variar significativamente a lo largo del año debido a los cambios en el clima, la actividad y la disponibilidad de pasto. En invierno, cuando el pasto es escaso y las temperaturas son más frías, los caballos necesitan más energía para mantener su temperatura corporal. Esto puede requerir un aumento en la cantidad de heno y, en algunos casos, la adición de un suplemento energético. En verano, por otro lado, los caballos pueden necesitar menos alimento concentrado, especialmente si tienen acceso a pasto fresco y de alta calidad. Sin embargo, es crucial vigilar de cerca el peso y la condición corporal del caballo y ajustar su dieta en consecuencia. El pasto fresco puede ser muy rico en azúcares, lo que puede llevar a un aumento de peso o problemas metabólicos en algunos caballos. Consideraciones especiales. Nutrición para caballos de alto rendimiento. Los caballos que compiten o realizan trabajos intensos tienen necesidades nutricionales más altas que los caballos de recreo o aquellos que están en mantenimiento. Estos caballos requieren más energía, proteínas y electrolitos para mantener su rendimiento y recuperarse adecuadamente después del ejercicio. Para los caballos de alto rendimiento, los carbohidratos y las grasas son las principales fuentes de energía. Sin embargo, la clave es proporcionar una mezcla equilibrada de carbohidratos y grasas para evitar picos y caídas en los niveles de energía. Las grasas, como el aceite de linaza o de soja, son una excelente fuente de energía densa que no conlleva los riesgos asociados con el exceso de carbohidratos. Además, los caballos de alto rendimiento también pueden beneficiarse de un aumento en la cantidad de proteínas de alta calidad en su dieta. Las proteínas son esenciales para la reparación y el crecimiento muscular, especialmente después de un entrenamiento intenso. Sin embargo, es importante no excederse, ya que el exceso de proteínas puede poner estrés en los riñones y otros órganos. El impacto de la edad. Nutrición para caballos senior. A medida que los caballos envejecen, sus necesidades nutricionales cambian. Los caballos mayores pueden tener dificultades para masticar y digerir el forraje fibroso debido a la pérdida de dientes o la disminución de la función digestiva. Como resultado, pueden necesitar forrajes más blandos o alimentos concentrados que sean fáciles de masticar y digerir. Además, los caballos senior a menudo requieren una mayor cantidad de proteínas y ciertos minerales como el calcio y el fósforo para mantener la masa muscular y la salud ósea. Sin embargo, también es importante vigilar el peso de los caballos mayores, ya que pueden ser más propensos a ganar o perder peso rápidamente. La clave. Está en el equilibrio. La dieta ideal para un caballo depende de muchos factores, incluyendo su edad, nivel de actividad, estado de salud y el clima. Sin embargo, la clave para una nutrición equina exitosa es el equilibrio. Proporcionar una dieta rica en forraje de alta calidad, ajustada según las necesidades específicas del caballo y complementada con los nutrientes adecuados, puede marcar la diferencia entre un caballo saludable y enérgico y uno que lucha por mantener su rendimiento. No subestimes el poder de una buena nutrición. Un caballo bien alimentado no sólo será más feliz y saludable, sino que también alcanzará su máximo potencial, ya sea en el campo de competición, en el trabajo diario o simplemente como un compañero leal. Asegúrate de revisar y ajustar regularmente la dieta de tu caballo y consulta con profesionales para garantizar que estás proporcionando todo lo que necesitas para prosperar.